Hola mis amigos. Ahora yo creo que en el juego ¿Quién es a la casa? Primero, necesito golpear a la puerta. Entonces, busca para quién es a la casa. ¿Quién es? ¿Quién es a la casa? ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Es un gallo! Una gallo dice, ¡kir-kir-kí! ¡Kir-kir-kí! Sí, un gallo. Ok, más, más, más. ¿Quién es? ¿Quién es a la casa? ¿Quién es esto? Ah, es un pato. ¿Veis? No quiero. ¡Ajá! ¡Mira! Pato. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Pato. P-pa-tu. Cuac, cuac. Sí, es un pato. Ok. Más, más, más. ¿Quién es? ¿Quién es a la casa? Oh, mira. Es un perro. Oh, sí, mira el perrito. Wow, 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 wow. Sí, el perro dice wow, wow. ¿Sí? Perro. Ok. Más. ¿Quién es? ¿Quién es a la casa? Oh, mira. Este es conejo. Mira el conejo. Los conejos les gusta. Brinca. Brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca, brinca. Sí, conejo. Ok. Más, 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 más. ¿Quién es? ¿Quién es a la casa? Oh, es un otro gallo. Mira el gallo. Wow, él es grande. ¿Sí? Sí, gallo. ¿Quién es? ¿Quién es a la casa? Mmm. ¿Quién es esto? Oh, mira. Esta es la vaca. ¿Sí? Oh, una vaca dice moo. Moo. Vaca. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene la cabeza, tiene un cola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene la cabeza, tiene un cola. Y hace moo. Y hace moo. Y hace moo. Ok. ¿Quién es la vaca? Y las vacas dicen moo. Moo. Oh, that was loud. Sorry about that. Lo siento. Ok. Tú querés más, más, más. Ok. ¿Quién es? ¿Quién es a la casa? Oh, mira. Esta es mi oveja. Mira la oveja. Los ovejas son negras. Sí. Los ovejas dicen ba, ba. ¿Sí? Pero repite. Ba, ba. Ba, ba, ba. Sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Oveja. Ok. Pero no. Ok. Más, 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 más. ¿Quién es? ¿Quién es a la casa? Oh, mira. Este es mi gato. Miau. Miau. Gato. ¿Puedo usar la señal para gato? Miau. Miau. Gato. Gato. Y mira, el gato tiene flores. Ah, qué bueno. Me gusta las flores. Sí. Ok. Más, más, más. ¿Quién es? ¿Quién es a la casa? Oh, mira. Este es un cerdito. Oh, mira el cerdito. Es a la lodo. Ni le gusta el lodo, sí. Un cerdito. Sí. Y tiene una nariz. Y tiene una cola. Sí, ese cerdito. Oink, oink, oink. Un cerdo dice oink, oink, oink. Sí, qué bueno. Ok, más, más, más. ¿Quién es? ¿Quién está en la casa? Oh, mira, es un otro vaja. Sí, tengo uno, dos, dos vacas. Uno, dos, dos. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene la cabeza, tiene un cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene la cabeza y hace mu, y hace mu. Sí, tiene un cola también, ¿verdad? Eso. ¿Tú querés más, más, más? Ok. ¿Quién es? ¿Quién está en la casa? Bueno, mamagrita, bueno, amigo. Oh, mira. Ese es un panda. Sí, sí, es un panda oso. Oso. Panda. Panda. Sí. Oh, sí, es precioso. Sí, qué bueno. Ok. Sí. Más, más, más. ¿Quién es? ¿Quién está en la casa? Oh, es mi amigo. Oh, es mi amigo. Un pescado. Mira el pescado. Mira el pescado. Y le gusta el agua. Sí. Y los pescados dicen. ¿Algo tú? ¿Con tu boca? Qué bueno. Mira el pesa en la agua. A la agua. A la agua. Mira el pesa en la agua. Perpuja. 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 ¡Pup! ¡Bravo! Oh, ok. Tengo dos más. Uno, dos. Dos más. Sí, más, más, más. Ok. ¿Quién es? ¿Quién está en la casa? Oh, mira. Este es mi caballo. Una caballo dice. Caballo. Sí. A él le gusta corrales. Mi caballo. Ok. Uno más. Uno más animalito en mi casa. Más, más, más. ¿Quién es? ¿Quién está en la casa? ¿Quién es? Oh, mira. Este es un león. León. Sí, león. Oh, qué bueno. Mira, él tiene una estrella aquí también. Sí. Sí. Qué bueno. Ok. No más. Mira. No más. Amigos, a mi casa. Hola. Ok, eso se acabó. Todo lo tiene. Aldan, se acabó. Bye, bye. Bye, bye, amigos.